Buenos días, buenos días. Saludos desde aquí, Armando López, STG Repairs, desde Miami. Agradezco la invitación de Jorge Salinas del equipo de Monkey Team por haberme invitado a esta convención CITEPO 2019. Lastimosamente no podré estar con ustedes en persona, ya que casualmente hoy sábado estaría arribando a Brasil para un entrenamiento que tendré la próxima semana. Pero muchachos, todos ustedes que están sentados ahí, aprovechen una gran oportunidad de poder compartir con muchos instructores de alrededor del mundo. Abrirá su mente. Las convenciones nos sirven para poder seguir creciendo, para poder seguir compartiendo. Ok, aprovechen. Espero este video. Hablaré de las EPRONES, de las programadoras. Y sé que hay muchas personas que tienen siempre preguntas referentes a esto y espero con este pequeño video poder ayudarlos. Ok, saludos, un abrazo especial. Cuídense. Algo muy importante. Acuérdense de esto. Bueno, todos aprendemos de todos. Ok, todos aprendemos de todos. Saludos. Vamos a hablar, vamos a empezar ya a hablar acerca de este tema. Primero vamos a hablar del SWAP. Para el SWAP, usualmente necesitamos estos componentes que usted ve aquí. Necesitamos el LOIGEPRON o antirrobo, VAGEPRON o el APEPRON, se conoce también. Tenemos el Wi-Fi, la NAN, Baseband CPU, Baseband EPRON. So, estos serían los componentes que necesitaríamos para hacer un SWAP. ¿Por qué digo usualmente? Porque casualmente eso es el tema. Si usted tiene una programadora, ok, no necesitaría cambiar el LOIGEPRON o el Baseband EPRON. Leyéndolo y sobreescribiéndolo sería más que suficiente. Por eso es que le digo usualmente. Pero aquí estos serían los componentes que necesitamos para hacer un SWAP. Los circuitos componentes que necesitamos para hacer un SWAP. Ok, ¿qué son las EPRON? Las EPRON son llaves de seguridad, validadores de circuitos importantes. Así simplemente. Tenemos dos tipos de EPRON. Tenemos la APEPRON, o la LOGICEPRON o la ANTIROBBAGEPRON, que esta sería la principal y esta identifica datos en el CPU. También tenemos la BBEPRON y esta verifica el MODEM RF. ¿Qué pasa con la APEPRON o LOGICEPRON? Esta se podría cambiar, pero si la cambiamos, el teléfono tendría que restaurarse. Y si vamos a hacer datos, el cliente perdería toda su información. O sea, esta sí se puede cambiar la APEPRON, pero recuerde, el cliente perdería todos los datos. Tendría que hacerle una restauración y volvería a funcionar. O sea, ¿por qué vamos a usar estos lectores? Porque efectivamente, usted conecta, lee la información y la sobrescribe en el próximo. O desolda el EPRON y lo solda en el próximo. Y de esa manera podría obtener toda la información. O sea, el teléfono encendería con toda la información. Pero, si se daña, usted sí podría instalar otra, pero tendría que restaurar el teléfono de nuevo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la APEPRON? Esta se puede cambiar, pero antes tendríamos que leer la información, sobrescribirla, y de esa manera ya estamos, cuando sí se puede cambiar es porque ya estamos usando la APEPRON que tiene el otro teléfono. De lo contrario, esta no sería como la otra que se puede restaurar y funcionaría. A la vez que esta EPRON se daña, el teléfono nos quedaría sin email, nos quedaría sin señal, obviamente, no fineware. Y si usted restaura, lo más seguro le podrá quedar en iCloud. ¿Ok? So, la APEPRON se puede cambiar, tiene que restaurar. La BASEBAN en PRON no se puede cambiar. ¿Ok? De la única manera que se puede cambiar es leyendo y sobrescribiendo. Si vamos a hacer una recuperación de datos, que es generalmente lo que yo hago, solamente hago recuperación de datos, y aquí voy a repetir lo que ya dije anteriormente, para qué son esas, cuáles son las EPRON que usaríamos, tendríamos dos maneras de hacerlo. Uno sería la manera que siempre hemos hecho, sería arreglar el board original del cliente, como siempre hemos hecho. Y la segunda opción sería hacer un swap a un board iCloud o a un board funcional. Recuerde, siempre hemos usado la primera opción. Ahora es que queremos siempre hacer todo con la segunda opción, que sería hacer un swap. Pero no podemos desenfocarnos. Recuerde que nosotros somos técnicos, reparamos, no simplemente cambiamos. Entonces, ¿qué es swap? Swap es eso mismo, es intercambiar, cambiar de un lado hacia otro. ¿Qué necesitamos para hacer un swap en recuperación de datos? Aquí está. Necesitaríamos un iCloud board o un board funcional, como lo dije. Necesitaríamos transferir el CPU y la NAN, y transferir o leer y sobrescribir la información de la EPRON. Simplemente necesitamos esas tres cosas. Si vamos a hacer recuperación de datos. Ahora, obviamente, estas son las tres cosas que necesitamos para recuperación de datos. Si usted ya quiere hacer que el teléfono quede funcional, ya usted entonces necesitaría el Wi-Fi, el Baseband, la BB, Pro, YIC, necesitan más componentes. Pero si solo vamos a hacer recuperación de datos, con estos tres tenemos más que suficiente. Entonces, vamos a la EPRON, ejemplo. ¿Qué son? ¿Qué en realidad? ¿Para qué nos sirven estos lectores? Pues estos lectores, como vemos aquí, en este caso, no se está leyendo directamente del board. Estos serían unos jumpers que haríamos al board, directamente a donde va el CPU. Entonces, tendríamos la alimentación, que es el 1B8. Tenemos los datos, línea de reloj y ground. Entonces, estas son las cuatro jumpers, esas son las cuatro líneas que necesitaríamos hacer jumper. Lo podríamos hacer ya sea en el board directamente, directamente donde está el CPU. O usted también podría hacer exactamente lo mismo en los componentes, o sea, en estas resistencias y este capacitor. Podría ser directamente el jumper. Estos están seguidos a donde está la EPRON. Igualmente, usted puede usar su ZXW, hacer un clic en esta línea y le dirá cuál es el próximo punto. Eso tiene dos opciones, ya sea directamente donde está sentado el CPU o en la línea que se refiere, o el nombre que se refiere a esa línea, el componente que se refiere a esa línea. Ok, aquí seguimos. En este caso, les voy a mostrar cuatro programadoras. Esta es muy económica. Esta se llama JCB1. Esta cuesta aproximadamente 45 dólares. ¿Qué hace? Con esta usted tendría que soldar datos, reloj, la línea 1B8 y el ground. Hace esos cuatro jumpers, como ve aquí. Y en este caso, estoy yéndome al lado de donde está la EPRON. Estoy soldando en las resistencias y capacitores, que es esta imagen que está aquí. Es muy útil, es muy económica. ¿Qué sucede? Si usted hace muy frecuente este trabajo, aquí obviamente tendrá que invertir mucho más tiempo. La segunda, tenemos la IP Box. Hace exactamente lo mismo. Vamos a hacer un retroceso. ¿Qué pasa con esta? Aquí este es un módulo que todo se hace aquí internamente. Usted no necesitaría un software. Ya él automáticamente le va a dar una imagen en el display y usted hace todo automáticamente ahí. Lo lee y lo sobreescribe. Aquí, con la IP Box, haríamos exactamente los mismos jumpers. Como ven, aquí dice ground. Este dice BDDD. Sabemos que sería la línea 1B8, que es la alimentación. La línea de reloj y la data. Pero aquí sí tendríamos que usar el software en la computadora de la IP Box. Tenemos el Kwanli iCopy. Kwanli iCopy es exactamente que el JVC, que el JCSORI V1, usted hace, como ve aquí, aquí tenemos 1B8, línea de reloj, ground y la línea de data. Y va a hacer exactamente lo mismo. En este módulo se hace todo. No necesita computadora. Y aquí, la última opción que le voy a mostrar, es el JCBE. Esto sería lo más práctico si usted va a hacer volumen. Esto usted solamente pone el board, como ven la imagen. Si tenemos el 0.01, significa que está leyendo. 0.01, 0.02. Pero ya si usted tiene 1.46, 2 puntos y pico, tenemos un problema. Podríamos tener corto. Esta sería la opción más fácil, la opción más rápida. Pero ya esto sí usted tendría que comprar diferentes módulos por modelo. Como ven aquí dice 7, 7 Plus. 8, 8 Plus, simplemente funciona para ese modelo. Si usted quiere para 8, 8 Plus, tiene que comprar otro. Y cada uno cuesta aproximadamente 100 dólares. Eso sería una inversión mucho más grande. Vamos a mostrarle. Voy a mostrarles aquí cómo funciona este. Voy a mostrarle la IP Box y voy a mostrarles cómo funciona este. Vamos a ver eso ahora. Como ven aquí, este es el iCopy. Ya si ven, está soldado. Ellos necesitan alimentación. Ok, vamos a empezar con el módulo JCB1. JCB1 necesita alimentación ya sea de un wall charger, o sea de la corriente, del plug de igual, de cualquier plug, como el plug de su teléfono. O puede conectarlo directamente a su computadora, solamente por alimentación, no para leerlo. Y encenderá. Ahí está encendiendo, como ven. ¿Qué necesitamos? Bueno, si ven ya está, todos sus cables están soldados. Tal vez no se distingue mucho, pero ya les enseñé la imagen. Sus cables están soldados. Vamos a apretar los dos botones. Entonces, soltamos y dice Chip Programmer Online. Tocamos una vez más aquí y como ven, el lado derecho y dice IC Chip Detected. Ya está detectando el chip. Le ponemos Reading. Y ya lo leyó. A la vez que lo lee, entonces, ¿qué debe hacer usted? Ahora debe desoldar. Este sería el original, este sería el del cliente. Ahora va a desoldar ese board y va a soldar el board donde usted va a hacer el swap. Esta sería la opción con el módulo JCB1 e igualmente con el Quan Li, el iCopy, el negro. Eso sería exactamente lo mismo. Ahora, tenemos la opción de la IP Box. Con la IP Box vamos a usar el mismo cable. Y entonces, en este caso, iríamos a la computadora. Vamos a abrir la computadora, el software. Vamos a mostrar la IP Box. La IP Box tendríamos, como dijimos anteriormente, soldar los cuatro Jumpers. Y tendríamos que abrir el software de la IP Box. Como ven aquí, abrimos el software de la IP Box. Vamos a pasar a la otra cámara para que vean. Abrimos el software. Vamos a la opción que dice E-Prom. Le pueden poner aquí, Re-Roll si quieren. Le ponen Re-Roll. Está listo. A la vez que ponen Re-Roll, también pueden salvar el file. Salvan. Ponen el nombre. En este caso, yo puse E-E-1-2-3. Lo salvan. Le ponen Save. Y desoldan. Desoldan estos cuatro Jumpers. Traen el board al que sí van a hacer la transferencia. Y ahora tendrían que poner Re-Roll. El file está aquí. Ponen Re-Roll. Whether you want to write. Y automáticamente hace toda la transferencia. Como ven, el file que está escribiendo es el que ya yo había salvado. ¿Verdad? Ponen Re-Roll. Ustedes pueden salvar todo lo que quieren. Y sobre escribir en ese momento el que ustedes quieren. Esta sería la opción con la IP Box. Vamos a pasar ahora a el módulo de la JC. Vamos a pasar a ese. Ok, entonces terminaremos con la JC. Esa sería la última que vamos a trabajar ahora. Este es el módulo que es compatible solamente por modelo. En este caso es la 7 y 7 Plus. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, tendríamos que abrir el software. Este es el software de la JC. Vamos a hacer. Vamos a chip. Cogemos nuestro board. Lo ponemos. Este sería el del Logic E-Prom. Este es el del Baseband. Este funciona, esta parte de arriba, para los dos. Tanto Qualcomm como Intel. Este funciona para Qualcomm Intel. Y este solamente es el Baseband del Qualcomm. El Baseband del Intel sería este. El E-Prom Baseband Intel sería este. Este y este L-Prom Baseband Qualcomm. Ok. Vamos entonces a hacer aquí. Si ven el número 1, 001, significa que nos está leyendo perfectamente. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, vamos a poner uno aquí. A ver qué número da. No, esta está bien. Aquí está. Miren. 0.58. Tenemos un problema. Este valor nos indica que tenemos un problema. No nos va a leer. Podría ser un corto en el board. Entonces, tendríamos que limpiar los pads en el CPU. Por ahí podríamos tener problemas. Entonces, instalamos. 001. Está perfecto. Le ponemos Detect. Ya lo detectó. Como ven ahí. Ponemos OK. Y presionamos Read. A la vez que presionamos Read, nos leyó la información. Esta información ya es la que vamos a poder sobreescribir. Tenemos dos opciones. En este caso, podríamos salvar la información. La salvamos con un nombre. Y de esta manera ya al estar salvada, pues usted puede hacer su proceso y no necesita hacerlo en el momento. Sobreescribirlo en el momento. La otra opción sería, ya escribimos Read, quitamos el board, ¿verdad? Ponemos el board donde vamos a hacer el swap, nos dice 1 y escribimos Right. Ya. Perfectamente. Eso sería todo como ven aquí. Dice Row 25%. Vamos a esperar que termine. 50%. 50%. Ya. Aquí dice que lo escribió. Así como pueden ver, esto es un proceso sumamente rápido. Esto es Kitty Pony. Los otros hacen la misma función. La diferencia es que usted tendría que hacer cuatro jumpers, soldarlos al board del cliente original, desoldarlos y soldar al board donde usted va a hacer la transferencia. Bueno, con esto me despido. Vamos a hacerles esto aquí. Muchas gracias a todos ustedes, todos los instructores que están participando. Gracias por apoyar a Jorge Salinas y a todos ustedes técnicos del rodador del mundo. Gracias por asistir. Nunca se les olvide esto, gente. Todos aprendemos de todos. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias.